Bienvenidos a 50 Games of Lamcom, Jano Cordero y seguimos jugando Megaman en esta miniserie de Megaman, jugando el Megaman Collection, pero dentro del Megaman Collection que son 6 juegos en 1, jugando Megaman 1. Comentenme si les gusta que suba este tipo de juegos o les parece muy aburrido y quieren juegos con mejores gráficas. Esto para mi es un juego, es la historia de los videojuegos jugada de nuevo. ¡Vuelta a los clásicos! ¡Los clásicos de siempre! ¡Aquellos clásicos que nunca se olvidan! Ok, y ya queda poco. O sea, este ya sería como la penúltima misión antes de pasar al castillo del Dr. Willy. ¡Ah, maldición! Donde posiblemente... ¡Ah, coño! Tengo que enfrentarme nuevamente a todos los enemigos, si es que el Megaman 1 sigue la tendencia que se hizo famosa en los Megamans que le siguieron. ¡Predecedores! ¡Predececedores! En los juegos que le siguieron a Megaman 1. La escritura de un Megamans es súper simple e igual en todos los juegos. Tú eliges abiertamente el orden de las etapas que quieres jugar. Open World. Las primeras señales de Open World de los videojuegos fue gracias a Megaman. ¡Uf! ¡Qué peligroso acá! Bien. ¡Ey, energía! Necesito energía. Tú eliges la etapa, apuense a todos los jefes. Cada jefe tiene una debilidad que tú tienes que ir descubriendo. Esa debilidad es una de las armas que te entrega otro jefe. O sea, tú tienes que elegir el orden más conveniente de cómo devotar a los jefes para poder atacarle su debilidad. Y luego de que vence a todos los jefes, te vas al castillo del Dr. Willy. Donde, en la última etapa, antes de enfrentarte al jefe final, te tienes que enfrentar nuevamente a todos los robots del Dr. Willy que ahí me caí. ¡Ah! Y prácticamente todos los Megamans son igual. O al menos todos los que he jugado yo, porque este me ha sorprendido con algunas cosas como esa arma secreta que encontré por ahí. No sé si a lo mejor esa estructura típica de los Megamans la adquirió después en la saga. Ok, vamos. Pero hasta ahora ya he vencido... Sí, esta es la quinta. La quinta de las seis misiones originales de Megamans. Mira, acá hay una trampa que se puede hacer con este. Lo sé porque me equivoqué hace un lado y jugué esta misión antes de tiempo. Vamos. Ay no, coño, coño, coño. Vuelve, vuelve. 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 Aquí, Fifty Games of Llam jugándolo porque ya he hablado mucho de ese juego. Me tiene, me tiene muy, muy intrigado. Es un juego que creó el creador de Megamans. Pidiéndole ayuda a sus fans. Que le fondearan, que le dieran el dinero necesario para... Para hacer un juego parecido a Megamans. Wow, mucha energía, vamos. Ah, maldición. Ok. Pero bueno, ya llegué a la etapa final. Cuidado. Ok, cuando sale eso, acabo de darme cuenta que parece que tengo que ir con el power para que me dé energía. Ah, es que eso no es energía. Eso es solo un poquito de... Claro, eso es solo energía para el arma. Porque la energía para Megamans se adquiere con las bolitas blancas. Me voy a preparar. Bueno, acá necesito el alma que me dio Iceman de hielo para vencer a Fireman. ¡Vamos! Pues, debería ser fácil porque tengo el alma correcta. Ya me acerco cada vez. Estoy cada vez más. Vamos, con todo nomás. Sin esquivar, sin esquivar. Vamos, dispara, dispara. Uy, por poquito era él o yo. El último balazo definía todo. Y Megamans ha salido victorioso nuevamente. Hemos vencido a Fireman. Esto sigue siendo Megamans 1, el juego original de 1987 en esta miniserie que estamos haciendo para repasar el juego original que inició todo gracias a la colección de Megamans que la salió para PlayStation 4. Yo soy Hano Cordero. Esto es 15 Gems of Lam. Este juego es Megamans. Acabamos de vencer a Fireman. A Fireman, perdón. Nos vemos en el próximo capítulo. Solo queda una etapa más antes de ir al castillo de Belper Willy. Chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!